Bye, Egunon. Llevamos semanas escuchando al PNV vender humo a la ciudadanía diciendo que sus presupuestos son los más sociales. Ayer mismo el señor Atpiazu decía que no sabía qué más queríamos de estos presupuestos en materia social el Carrequín Podemos. Pues bien, hoy alto y claro decimos que el Gobierno juega con la verdad y con los datos. De la primera lectura de los presupuestos ya les hemos pillado en el primer renuncio. Como he dicho, el Gobierno vende humo. El presupuesto que han previsto PNV y PSE en igualdad es 5 millones inferior al año pasado. 5 millones. Hay que tener valor para decir que estos son unos presupuestos sociales cuando se recortan 5 millones en igualdad. Los presupuestos que vende el Gobierno como de récord de recaudación, de récord de gasto y récord social son los que menos destinan a igualdad en años. Hay que tener valor. A PNV y PSE les da exactamente igual que este año ya ha sido el año de las movilizaciones históricas de feminismo contra las violencias machistas o que estemos a puertas del 25 de noviembre. Hoy nos reafirmamos en que las 15 medidas propuestas por la izquierda vasca de cara a los presupuestos vascos no solo son necesarias, sino que además son urgentes. Este Gobierno saca pecho diciendo que invierte 67 millones en igualdad. Sin embargo, 52 de esos 67 millones corresponden a ayudas que el propio Gobierno dice año tras año que tienen un efecto perverso para la igualdad de las mujeres. Quiero señalar que perverso es la palabra que literalmente utiliza este Gobierno. Pues bien, restando estos 52 millones perversos, en palabras del Gobierno, nos encontramos con que este año las inversiones en políticas específicas de igualdad serían exclusivamente de 15 millones. De 21 millones que destinó el año pasado a igualdad, este año pasan a ser 15. Cinco millones menos que los que PNV y PSE destinaron a igualdad el año pasado. En los presupuestos que el Gobierno vende como los más grandes y sociales de nuestra historia, la inversión específica en igualdad la reducen en más de 25%. Esos 52 perversos millones son los que se dedican a unas ayudas que el Gobierno asegura en el propio informe que acompaña a los presupuestos que están aumentando la brecha salarial, penalizan trayectorias profesionales y merman las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral. No son mis palabras, es literalmente lo que dice el Gobierno de esas ayudas. Evidentemente, esas ayudas nunca deben ser consideradas como inversión en igualdad. ¿Por qué este año el Gobierno suma esos 52 millones? ¿Qué están tratando de vendernos? ¿A quién están tratando de confundir? Desde luego la izquierda vasca no compramos en absoluto mercancía averiada. Es que ricasco.